Continuamos con nuestra agenda pues abordando el tema de las incubadoras y aceleradoras de proyectos en bioemprendimiento. Para ello tenemos el gusto de contar con la participación de Graciela Cicia, que nos comentará los modelos de creación y fortalecimiento de incubadoras, aceleradoras y company builders, adaptados pues a las necesidades y particularidades de nuestra región latinoamérica. Graciela es doctora en farmacia y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y ha liderado proyectos que van desde la investigación y el desarrollo en biotecnología hasta la producción industrial. Actualmente es directora de innovación y desarrollo tecnológico del grupo INSUR y presidente del departamento de ciencia, tecnología e innovación de la Unión Industrial de Argentina. Además es miembro del directorio del CONICET. Graciela, adelante con tu presentación. Hola, qué tal, buenos días. No tengo soporte, no tengo presentación. ¿Qué haces, Lady Paola? ¿Cómo andás? Qué placer encontrarte de nuevo por acá. Tuve el placer de que me invitaran a Colombia a charlar un poco. Yo, como Lilia me ha hecho una introducción espectacular con su presentación, voy a hablar como más general, no solamente del fenómeno de aceleradoras parques o company builders, sino que me pondría un paso más para atrás, para lo que considero que es fundamental en este surgimiento de bioemprendimiento. Por llamarlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, o empresas de base científico-tecnológica. Más amplio que los biosolos, porque hoy, como hace muchos años, a mí me gusta destacar el tema de las convergencias tecnológicas. O sea, puede ser biotecnológicas, o sea, puede ser que la madre sea nanotecnología, o al revés, inteligencia artificial y que cruza con biotecnología. Hoy se habla de multidisciplinas, pero en el caso de lo que más he hecho en estos años, son obviamente los bioemprendimientos o las empresas de biotecnología. Cuando digo un paso para atrás, y Lilia hablaba de las capacidades, creo que una deuda, por lo menos que en Argentina tenemos, y creo que por lo que conozco de América Latina también se parece bastante, es en tener conformado lo que nosotros llamamos un mapa de la innovación. En la época de, en este momento de la digitalización y de la inteligencia artificial, debería ser más fácil buscar quién es quién. Sin embargo, y hablo por Argentina, en el sistema público, tanto en los institutos como el CONICET, el INTA, el INTI, o las universidades, donde está el corazón, donde están los recursos científicos tecnológicos que van a dar lugar, si es que ocurre ese match con los negocios, a dar lugar a una empresa, no es fácil encontrar esa información. Por muchísimos motivos, pero el dato es que es para gente que maneja un lenguaje particular, que conoce las siglas o los acrónimos que identifican un instituto, digamos, hubo esfuerzos, hubo esfuerzos de tener bases de datos, hay un esfuerzo en este momento desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología para hacer un relevamiento, pero no es fácil conocer quién es quién. Como comentaba Paola, yo te hice así porque no estoy más en el directorio del CONICET, cuando viajé a Colombia todavía estaba, desde el año pasado que ya no estoy en el directorio, pero represento al sector productivo, y para el sector productivo es muy difícil encontrar estas puntas, o sea, qué proyectos científicos pueden ser. Por eso dije, me voy un paso para atrás. En un sistema de innovación abierta, lo primero que tendríamos que tener es un relevamiento de las capacidades de la oferta científica, tecnológica, por lo menos acotada a bio, y que eso fuese una red, estoy hablando de mínima a máxima, y que fuese una red latinoamericana. Sería fantástico tener una red con esas oficinas de vinculación o de relevamiento, o como quieran llamarlas, donde estuviese mapeado. Por supuesto que hay un montón de esfuerzos, y ahora después cuando pasemos a los company builders o a las aceleradoras que lo han hecho, yo tengo una frase que es remando en dulce de leche, porque no es fácil hacer todo este relevamiento cuando no es una política pública. Entonces digo, el llamado es, creo que nuestros países se merecen una política pública que le dé fuerza a la ciencia y la tecnología, y la mejor manera de saber, que es saber lo que se tiene. Entonces, en eso hicimos un esfuerzo muy grande, desde la Cámara de Biotecnología y la agencia, donde Lilia presenta los resultados con una expertise espectacular, para hacer un reivindicamiento, un empadronamiento de aquellas empresas, listaron más de 300, de los cuales 210 contestaron, pero bueno, otra vez, es un censo de empresas, y el corazón de todo esto son los científicos. Entonces, ese censo de científicos, esas bases de datos, ¿qué debe haber? Pero digamos, estamos tan dispersos, que si uno lo pusiera como objetivo, yo sería lo primero que diría como un déficit, por lo menos en Argentina, no conozco, no tengo autoridad para hablar de otros lugares, pero sé que está faltando. Entonces, dicho esto, hay una parte de relevamiento, que es un déficit, pero que igual las aceleradoras y los company builders se las arreglan como para detectarlos, y por el otro lado, la patria industrial. La patria industrial está en cámaras, está en uniones industriales, y entonces eso es más fácil acercarse a esas empresas establecidas. Uno de los actores que nosotros hicimos en el 2011, creamos una Cámara Argentina de Biotecnología, que hoy agrupa a 39 empresas establecidas. El número parece poco, pero esas empresas tienen capacidad de manufactura adentro del país, uno no las puede desenchufar y cruzar el río y irse a Uruguay, están en los países, supongo que lo mismo pasa en otros países, o sea, la importancia de tener infraestructura. Lilia decía, y a mí me encanta el nombre de este seminario, La Biosinergia, que hay una parte que es el origen, que son los científicos, y hay otro que es el producto en el mercado, para lo cual va a tener que haber una patria industrial, de lo que yo llamo socios estratégicos, mentores, empresas que se ocupan de eso. Bueno, en la Argentina hay muchas que me parece que deberíamos perfeccionar. Las capacidades públicas de escalado, por eso estoy un paso más atrás de lo que serían los parques, las aceleradoras y los companies, porque me parece que esas cosas hay que marcarlas. Por un lado, los mapas de la innovación, o sea, quiénes están trabajando, cuáles son los recursos humanos especializados, dónde está el saber. Por otro lado, las empresas que tienen capacidad de escalado, estamos en la otra punta, y las instituciones públicas que podrían hacer esto, y que a veces uno no se entera, en el INTA hay laboratorios, en el INTI, y al lado de todo esto, hay algo que se llama marco regulatorio, normativas, estamos hablando de instituciones públicas, diversas, que tienen distintas normativas para prestar estos servicios tecnológicos. Entonces sería deseable, en un mundo ideal, que esas universidades, y que esas instituciones, tuviesen normativas parecidas, porque si una empresa, no estamos hablando todavía de las startups, si una empresa se acerca a una institución pública, en donde en general los investigadores tienen doble dependencia, por ejemplo, el CONICET, y en la Universidad de Mar del Plata, la empresa se va a encontrar con que la normativa para vincularse con el sector productivo, desde el CONICET es una, el overhead en que cobra esa institución es uno, y la universidad es otra. Entonces ya empezamos con un rompecabezas que es difícil. Obviamente a los abogados les encanta todo esto, a los que no somos abogados, y tenemos formaciones diversas, no nos encanta esto. Yo tengo un lema, que una vez le preguntaba a mi profesora de inglés cómo se dice en inglés hacer las cosas simples. Entonces ella me contestó KISS. Y yo dije, ¿pero KISS? Sí, KISS. Ah, claro, KISS simple, pero me sobraba una S. Y ella me dijo, no, KISS simple, stupid. En el sentido de tenemos que pensar las cosas más simples, no es tan difícil. Obvio, lo difícil es ponerse de acuerdo, pero me parece que estos ejercicios y estos seminarios en donde nos vamos más allá del país que nos corresponde, podemos ver y enriquecernos, a lo mejor Colombia tuvo una manera de resolverlo, Brasil otra, Chile otra, y entonces puede ser muy interesante. Y entonces, para ir hacia el fenómeno de el company builder, que es lo más novedoso, acelerar parques e incubadoras hace muchos años que hay dando vueltas. Obviamente que yo soy a favor de todas, porque en un lugar en donde se juntan empresas y científicos, para mí es ideal esa sinergia, esa interacción, y eso ocurre muchas veces en los parques tecnológicos o en las aceleradoras, que están cerca de las instituciones madres, como muchas veces hubo lugares de las incubadoras que estaban en la facultad de ciencias exactas, por ejemplo, en la ciudad universitaria o en el litoral, que estaban estas incubadoras en un parque tecnológico cerca de los institutos de investigación. Entonces, en esa diversidad, en esa mirada distinta, está muy buena la interacción, ¿no? Digamos, si hoy me dan a elegir cuál es el instrumento que me gusta más, es algo que yo descubrí más o menos en el 2016, así que no hace tanto, que son los company builders. Acá veo a Juan del Santa Fe 500. ¿Por qué me entusiasma tanto? Porque hay un punto de inflexión en el trabajo que hacen esos company builders, que es el macheo, te dirían los orígenes de esa empresa de base tecnológica con el grupo científico, entre los emprendedores de negocios y los científicos. ¿Por qué digo esto es nuevo? Porque antes las incubadoras y los parques alojaban científicos que intentaban hacer su startup, eran spin-offs de institutos de investigación o de universidades y los alojaban porque decían bueno, esto no se puede hacer en la universidad o en la cátedra o en el instituto y entonces vamos a un parque o vamos a una aceleradora en una endogamia donde eran todos científicos. Entonces, el cambio para mí y mi cambio de cabeza fue cuando yo conocí este modelo a través de un acercamiento que tuvo Matías Peire que es el fundador de Gridex a la Cámara de Biotecnología para contarnos este modelo que funcionaba en otros lugares del mundo y que él decía hay una oportunidad en hacer este macheo. Yo lo miraba con ternura y con ingenuidad y dije esto no va a suceder y hoy la primera inversión en Gridex fue en el 2017 estamos a siete años siete es un número mágico es el número de los días de la semana de los pecados capitales del arco iris de tantas cosas pero además los argentinos al siete lo ubicamos con la suerte y uno tiene que tener un poquito de suerte y este suerte es este ecosistema maravilloso que se ha creado en tan poco tiempo en donde cuando digo que es un hecho es porque en Gridex hay hoy más de ochenta o ochenta ya no más creo ochenta seguro inversiones en startups que ya salieron de Argentina hay de de México hay de Brasil hay de Uruguay hay de Colombia entonces el modelo es útil para toda la región no solamente para Argentina Santa Fe 500 con régimen Juan es muy nuevito tiene también veinticuatro inversiones con un modelo distinto porque el Gridex es capitales absolutamente todos privados salvo en el fondo 2 el BID el Santa Fe 500 mixtura fondos privados provenientes de Bioseres y de la provincia de Santa Fe CITES también es otro de San Corseguros también son fondos de San Corseguros la aceleradora del litoral también son fondos privados y públicos pero todo esto es para mí es más importante que lo que uno está acostumbrado a escuchar y digo pondría el eje en conseguir emprendedores de negocios convencer que esto es una aventura espectacular meterse en bioemprendimientos pero dar esta evangelización hacia los que no son de las ciencias biológicas porque aquellos que son de esta rama nosotros tenemos el corazón puesto en la biotecnología pero a los que tienen que crear empresas también que son los ingenieros los economistas los contadores los licenciados de administración los politólogos te tengo Juana acá al lado por eso me río esos tienen que enamorarse de este de este proyecto y la mejor manera es ver que esto está siendo exitoso y que esta gente puede llegar al mercado digamos el caso que más conozco obviamente es Gridex porque nosotros somos fondo como Insud somos integrantes del fondo de inversión y estuvimos en los orígenes pero digamos no es la única manera también estos bioemprendimientos pueden ser con un socio estratégico una empresa más grande que invierte el caso que tengo más cerca es Inmunova que Inmunova está en su fase 3 de ensayos clínicos para síndrome urémico-hemolítico y en pandemia pudo llegar al mercado con un con un suero para COVID y ese es un emprendimiento en donde es un fondo corpore no es no pasó por la aceleradora no pasó por company builder porque hay un mundo que no pasa por ahí y que no tenemos que olvidarnos que probablemente se transforme en pymes y por eso los parques sirven porque ahí hay empresas y entonces pueden estar entusiasmados con estas propuestas nacientes en la Universidad de San Martín está la Fundación Argentina de Nanotecnología que tiene estos emprendimientos y que bueno no es un parque no es una aceleradora no sé cómo llamarlo pero es un lugar que funciona y que funciona bien como ecosistema y después creo que Cintia me había dicho que hablase un poco de cuáles son las demandas de los emprendedores o de los startups en estos company builders o en estas parques como todo este proceso recién están haciendo a veces las primeras inversiones fueron solamente para hacer ese match encontramos el emprendedor de negocios le dimos el fondo de inversión la capital semilla y que se arregnen no es tan así así pasan muchas incubadoras indivios parecido pero nosotros tenemos y me atrevo a hablar por América Latina no tenemos una gran formación en temas que son importantes para los bioemprendimientos como es propiedad intelectual como es modelos de negocios o saber de las autoridades regulatorias de cuáles son los requisitos para comercializar un producto entonces creo que son esos servicios que son muy útiles me parece que es un plus que tienen que tener los company builders o los parques o las aceleradoras que se solucionan dando charlas talleres las redes me olvidé de contar que en septiembre del 2020 en plena pandemia creamos cab startup hoy tiene más de 100 startups y en ese entorno virtual la gente pregunta ¿conocés algún abogado que se especialice en patentes o en startup ¿conocés algún contador que sepa de tal cosa? o en Estados Unidos ¿cómo se hace para registrar? etcétera etcétera este es el momento de las colaboraciones y los jóvenes colaboran a diferencia de las empresas que son grandes o multinacionales que es más difícil la interacción así que creo que con este puntapié doy por finalizada la charla de las